Amigos y amigas que tengan excelente día, Kenia López no se toma su medicina, empieza a alucinar, empieza a enloquecer porque lo que habla no tiene congruencia con los resultados de las elecciones pasadas. Ahora está diciendo Kenia López, esta paneaguada, que el PRI, el PAN y el PRD están más unidos que nunca y que están más fuertes que nunca porque todos los mexicanos apoyan a ese movimiento entreguista que la mayoría de los mexicanos están ya repudiando al gobierno que encabeza López Obrador. Cuando los mexicanos sabemos que están totalmente derrotados el PRI, el PAN y el PRD y que se lo dieron a notar las elecciones pasadas, por eso Morena les arrebató a esos partidos, a la oposición, cuatro estados de los seis que estaban siendo gobernados por la oposición y que los mexicanos votaron más de 12 millones y solamente tres millones, más de tres millones votaron por el PRI y el PAN cuando la mayoría se la lleva Morena. Pero Kenia López dice que Morena está desesperada, que el presidente López Obrador está totalmente desesperado y que van a ganar ellos, los paneaguados, van a ganar el Estado de México. Pues amigos vamos a ver la información pero antes los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Pues vamos a ver las incoherencias de Kenia López de lo que está hablando el día de hoy. Vamos a escucharla. Hoy más que nunca el bloque opositor está fuerte. Hoy más que nunca el PAN, el PRI y el PRD hemos salido a demostrar que estamos unidos. Hoy, después de toda esa agresión, digamos que se ejerce desde Palacio Nacional y desde el gobierno federal en contra de la oposición, hoy, sin lugar a dudas, el PAN, el PRI y el PRD estamos unidos. Pero no solamente nosotros como partidos, estamos unidos con millones de mexicanos que están cansados de lo que está pasando en el gobierno. Por eso ganamos Aguascalientes y Durango, por eso dimos una gran batalla y seguiremos dando una gran batalla en Tamaulipas. Porque claramente hay millones de mexicanos que están cansados de esta violencia, de esta falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. Hoy los productos están carísimos. Hoy la canasta básica no se puede surtir. Hoy las y los mexicanos no tienen dinero en el bolsillo de los, digamos, en el bolsillo. Y además tienen la posibilidad de salir a la calle y ser asaltados, ser violados o ser asesinados. Claramente el presidente de la república y todos, todas sus corcholatas y todos sus sistemáticos violadores de la ley no están dándole resultados a la gente. Y yo diría, por supuesto, que el gobierno está preocupado. El ejemplo de ayer, la acción violatoria de muchos artículos de la ley de ayer en Toluca demuestran que están desesperados porque saben que va a ser una elección que van a perder el Estado de México. No está con Morena. Y yo les diría, hay, claramente hay, pues, grandes candidatos. Yo voy a hablar, por ejemplo, ahora de uno que claramente es un militante del PAN. En el Estado de México nosotros hemos tenido un gran presidente municipal en Huizquilucan. hemos demostrado que se pueden hacer buenos gobiernos, hemos demostrado que se pueden ganar muchos municipios en el Estado de México y hemos demostrado que sin duda tenemos buenos perfiles. Ahí está Enrique Vargas, que hoy es nuestro coordinador de la bancada del PAN. Él, sin lugar a dudas, podría ser una gran propuesta para el Estado de México. Pero la diferencia de nosotros con Morena es que nosotros respetamos la ley. La diferencia de nosotros, hemos visto esta imagen terrible de gobernadores violadores de la ley, de corcholatas violadoras de la ley, de un despliegue de dinero. Oigan, ¿quién paga todo eso? ¿Qué grupo delincuencial, qué cártel paga todo lo que vimos ayer? Las lonas, las vallas, los camioncitos estos con imágenes. ¿Quién lo paga? Es terrible lo que está pasando en el Estado de México. Pero ¿saben por qué hacen todo eso? ¿Saben por qué violan la ley de manera brutal? Por algo muy elemental. Tienen miedo. Tienen miedo porque van a perder el Estado de México. Si no, me parece un absurdo ponerse en el supuesto de ni siquiera ser candidatos por violar de manera sistemática la ley. Nosotros tenemos grandes perfiles. Y cuando digo nosotros, me refiero a la alianza PAN, PRI y PRD. Yo estoy convencida, pues, que habrá, habremos de dar una gran campaña en su momento. En el momento electoral necesario. Pareciera que López Obrador les dice a sus corcholatas y a su rebaño que violen la ley, que no les va a pasar nada. Pero sí les va a pasar. En algún momento en este país la ley se respetará. Y los delincuentes se irán a la cárcel. Bueno amigos, pues ya vimos cómo Kenia López está alucinando. Ahora vamos a ver cómo Fernández Noroña barre con la oposición. Una oposición que está totalmente derrotada y se la pasa manipulando. Diciendo que los de Morena trabajan para el narco. Pues vamos a ver cómo Fernández Noroña deja exhibidos a estos pañaguados. Y cómo los deja en la lona. Vamos a escucharlo. Porque miren lo que voy a sostener. Lo vengo diciendo hace unos días a riesgo de ser malinterpretado. Ganamos 4 de 6, en realidad las 6, este año. El próximo año vamos a ganar el Estado de México y Coahuila. No tengo duda. Vamos a ganar. Vamos a llegar con 24 gubernaturas al 2024. Podemos ganar la presidencia con quien sea. Sí, sí, sí podemos. Pero sería una irresponsabilidad. Porque si ponemos cualquier candidatura, es evidente lo que va a pasar. Nos van a tirar al gobierno. Porque la derecha ya sabe que no nos puede ganar con votos. La derecha ya sabe que electoralmente está derrotada. Y entonces lo que hace es su actitud golpista. Que es eso de tirar al gobierno a la mala. Y si el compañero presidente, que es un chingón, que tiene el enorme respaldo del pueblo, que es un líder excepcional, véanlo cómo batalla. Veanlo cómo batalla todos los días, intrigas, mentiras, desinformación. Bueno, no andan diciendo ahora que está vinculado al narco. No tienen vergüenza. Si hay algo, como dice el compañero presidente, que es su timbre de orgullo, es su honestidad. ¿Cuándo nosotros nos hemos tenido ni un solo vínculo con el narco? Nunca hemos combatido a gobiernos vinculados al narco como los del PRI y los del PAR. El cabeza hueca de Fox dejó libre al Chapo Guzmán. Y yo se lo dije, no se lo mandé decir a García Luna en su cara, tú trabajas para el Chapo, cabrón, eres un criminal peligroso, eres un narco, vas a acabar en la cárcel junto con tu jefe, el usurpador de Calderón. No se lo mandé decir. Ellos han estado vinculados y siguen vinculados al narco. Y ahora están diciendo que es nuestro gobierno, no tienen vergüenza. Este par de senadores, culebras de origen hispano, culebras que se les olvida su origen, Ted Cruz y Rubio, diciendo que el compañero presidente está vinculado al narco. Donald Trump como presidente ya nos quería invadir militarmente, que por qué vamos a un narco. Y usted, la chingada. ¿No? Bueno, una senadora cuyo nombre no me acuerdo, me dicen que es majadera, racista y clasista, ahora salió a decir que el cártel Jalisco Nueva Generación la había amenazado porque me dijo changoleón. El tuerca, si el mata, no, el aplastas eso, si el quebrantahueso, si la chingada se enoja, porque a mí me digan changoleón. No, mami. Si el más decente es el chapo. No, el señor de los cielos. Don Neto, o sea, todos se conocen por apodo cabrón y ahora resulta que se indignan. Oye, le digan una mangaría a alguien. Por favor, ridícula, más yo qué chingas tengo que ver con ese grupo. Criminal, nada. Ni el saludo, nada. Eso quiere decir que voy muy bien. Ya para que estén haciendo estas intrigas, quiere decir que les voy a ganar la candidatura a la presidencia. Y que por eso están haciendo toda esta tarea. bueno amigos si les gustó este vídeo activa la campanita de notificaciones regálenos un like para que lleguemos a más personas con toda esta información nos vemos en un próximo vídeo gracias a las personas que llegaron hasta el final bye